Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos y qué bueno ustedes, mis amigos. Bueno, el día de ayer fue un día bastante agitado e incluso muchísimo más para el creador de contenido, Fujiyama, quien se encontraba recorriendo nuestro país de Salvador, pero venía desde la frontera entre los Estados Unidos y México, mis amigos. Desde allá venía recorriendo, ¿verdad? Así es, porque tenía un reto de 3,000 kilómetros, así es. Eso era lo que él quería recorrer, ¿verdad? Para poder recaudar fondos para construir escuelas en Honduras, así es. Fujiyama es un creador de contenido, para aquellos que lo conocen, ¿verdad? Pero que, bueno, de origen japonés, pero que tiene el corazón, bueno, es más hondureño que cualquier otro, así de fácil, mis amigos. Imagínense para poder hacer este reto, el cual pone en riesgo su vida. Y cruzó por nuestro país de Salvador y él no contaba, ¿verdad? Él quería que el presidente de la República, Nayib Bukele, se sumara a correr con él, ¿verdad? Para poder recaudar algo, pero el presidente Nayib Bukele, ustedes saben que es una persona muy, pero muy ocupada en nuestro país de Salvador. Así es que, bueno, se pasaba el tiempo y él no lo veía, ni la respuesta del presidente, hasta que de repente el presidente de la República, Nayib Bukele, se suma a su en vivo, mis amigos, el cual estaba transmitiendo a través de TikTok. Y, bueno, vaya sorpresota la que le dio el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, mis amigos, porque el presidente habló, bueno, le dijo que él lo había inspirado y también le mencionó cuánto iba a donar a esa causa. Y eso no se lo esperaba. Pero vamos a ver las reacciones en este preciso instante por acá, mis amigos. En primer lugar, les muestro acá cómo se mencionaba el presidente. Nayib Bukele decidió donar dos bitcoins de sus fondos personales a Chin Fujiyama, quien tiene como objetivo recorrer 3,000 kilómetros para recaudar fondos y ayudar al sector estudiantil infantil de Honduras. A este momento me parece que él ya ha, bueno, concluido su meta. Pero si la pasa es aún mucho que mejor, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver. Este es el momento en el cual él recibe la llamada del presidente de la República, Nayib Bukele. Y él ni siquiera puede creerlo todavía. Queda ahí. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, vamos a ver por acá, mis amigos. Se los vamos a mostrar en este preciso instante. Así reacciona Chin Fujiyama al saber que el presidente Nayib Bukele le donaría dos bitcoins de su billetera. Pero antes les vamos a mostrar acá cómo es que al principio él ni siquiera, o sea, estaba confundido, ¿verdad? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y de repente le confirma que es el presidente de la República, Nayib Bukele. Y entonces, bueno, se llena de emoción y alegría. Escuchemos. ¡Saludos, Chin! ¡Buenas veces! ¡Cuerpa, cuerpa! ¡Ey, cállese, por favor! ¡Chingo! ¡Saludos, Chin! Un abrazo y un abrazo a todos tus seguidores y a toda la gente que está corriendo contigo ahí. Él está, el presidente Bukele. Sí. ¡El presidente! ¡Sí! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Salí! 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 ¡Hola, Chin! ¿La escuchamos, presidente? Chín, te saludan a Jay Bukele. Un gran abrazo para ti. Un gran abrazo para toda la gente que está contigo ahí. soy una gran persona, de verdad, inspiras a mucha gente, no solo en Honduras, sino en todos los países de los que has tocado, incluyendo el nuestro, así que te recibimos con todo nuestro corazón, has inspirado a mucha gente, la verdad para nosotros, ya quisiéramos tener un millón en Honduras, un millón en El Salvador, un millón en Guatemala, un millón en México, ya me imagino que estos países serían potencias mundiales, si te olvidáramos muchísimos jóvenes como tú, y estoy seguro que van a haber muchos, que se van a ir inspirando por verte, por tu trabajo, que yo sé que llevas mucho tiempo trabajando en causas humanitarias, la gente te reconoce por eso, yo he recibido, no sé, miles de mensajes de todo tipo de personas, hondureños, salvadoreños, incluso, bueno, hubo una salvadoreña que te dio una camiseta mía, que hizo un video, incluso dijo en el video que ella tenía, que no sabía si íbamos a acordarnos de ella, Jelly Rivera, y ella te dio la camiseta y todo, creo que inspiras a mucha gente, obviamente, de nuestra edad mayor, pero incluso mucha gente joven, sobre todo, y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar, generalmente esperamos que sean los gobiernos los que hagan las cosas, y está bien, así debe de ser, para eso se pagan impuestos, pero también el cambio puede venir de nosotros mismos, y lo que estás haciendo tú, eso vale muchísimo más, primero por los fondos que vas a conseguir, pero vale muchísimo más que eso, porque es del corazón, y no solo el corazón tuyo, que es inmenso, sino que une el corazón de muchísima gente también. Así que, Jim, de verdad, para mí es un honor tenerte en El Salvador, has traído tu luz a nuestro país, y bueno, te agradezco muchísimo por eso. Presidente Bukele, yo casi no hice este reto, casi no lo hice por miedo, tenía muchas dudas, pero todas las noches miraba sus videos, todo lo que usted estaba haciendo, Usted me dio la aventura de intentar, y aquí llegamos, casi 3.000 kilómetros, gracias, usted me inspiró para llegar hasta aquí, Presidente Bukele, gracias por todo, eres un héroe, gracias, gracias, presidente. ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Como él, agradecido, conmocionado, feliz, contento de que el presidente Nayib Bukele se haya sumado, ¿verdad? Y le haya, bueno, le haya hablado, lo haya felicitado por todo esto, ¿verdad? Pero faltaba un detalle, mis amigos, todavía faltaba que el presidente de la República, Nayib Bukele, le dijese con cuánto iba a colaborar, mis amigos, y eso fue otro momento bastante épico. Ayer el presidente Nayib Bukele donó dos bitcoins a Chin Fujiyama, quien recorre 3.000 kilómetros para recaudar fondos en apoyo a la educación infantil en Honduras. La donación se hizo pública en un live de TikTok. Vamos a escuchar ese momento en el cual el presidente, él está celebrando, ¿verdad? Está diciendo, ¡Viva Bukele! Y el presidente le dice, ¡Ching! ¡Ching! Y bueno, viene entonces, ¿verdad? Sí, efectivamente el presidente le está hablando, ¿verdad? Le dice, ¡Ching! ¡Ching! Y de repente entonces se callan todos y ahí es donde le da esa tremenda notición que lo sorprende aún más. Si ya estaba alegre, si ya estaba contento con la llamada del presidente, bueno, ahora escuchen esto. Tuvido 70 maratones, es el equivalente a 70 maratones, es algo impresionante, creo que pocos seres humanos pueden lograrlo, y lo has hecho pues con la fuerza de tu cuerpo, pero sobre todo estoy seguro con la fuerza de tu convicción, y con el amor y el cariño que tienes para la gente y para ayudar al prójimo. Y yo quiero ayudar a tu causa también, obviamente mi responsabilidad principal son los salvadoreños, y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo tener mi dinero personal. Así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta, y aunque ya veo que ya casi lo lograste, pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente. Así que quiero darte dos bitcoins para tu... ¡Bravo! Gracias. Presidente, tenemos que... Esa es la razón, es mi viajera personal, ahí por supuesto no son fondos públicos, es el dinero mío, propio que quiero ayudar, así como te ha ayudado mucha gente, yo he visto cuando entraste a El Salvador, vi que salvadoreños llegaban y te daban aportes así, personas que probablemente tengan escasos recursos, otras personas más, mi empresa, que también empresa privada, que te han apoyado y que quieren seguir apoyando tu causa, gente que te da alternativos, incluso aquí en TikTok. Es decir, todos se quieren sumar y pues yo también me quiero sumar con dos bitcoins, para tu causa, Jean. Gracias. ¡Gracias! Usted, presidente, ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias, presidente Bukele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrazo, Che! ¡Abrazo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto! ¡Bravo! ¡Chin! ¡Bravo, Chim! ¡Sí se pudo! 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 Bueno, ahí escuchaban ustedes entonces como el mismo presidente de la república, Nayib Bukele, le da esta tremenda notición, esta tremenda sorpresa a Chin Fujiyama, verdad, quien le dice, mira, yo también me quiero sumar a este proyecto, así como otras personas con pocos o con muchos recursos te dieron, yo también, así es que le da dos bitcoins, señores. El equivalente en este momento, verdad, anda por ahí por 135 o más miles de dólares, verdad, el acumulado de las dos bitcoins, como 135 mil dólares, así es, no es cualquier cosa lo que ha dado el presidente de la república, Nayib Bukele, de su billetera personal, es algo lo cual él aclaró, verdad. Sí, efectivamente, eso es lo que aclara el presidente de la república, Nayib Bukele, nada más y nada menos que, o sea, que él está dando de su dinero personal, por eso dice él, es claro, el presidente de la república dice, yo no puedo dar dinero público, pero sí puedo dar de mi billetera personal. Bueno, aquí tenemos, miren, acá está el valor de los bitcoins en este momento y podemos ver acá, si lo acercamos un poquito, bueno, no se logra apreciar ahí. De esta manera, el bitcoin vale 67 mil 723, imagínense entonces, si nosotros multiplicamos eso, verdad, dos bitcoins andaría entonces, quizás, mis amigos, ahí por 134, 135, 30, como 135 mil 400, y más, verdad, por ahí anda, mis amigos, el valor entonces, de dos bitcoins que ha donado el presidente de la república, Nayib Bukele, a la causa de Shin Fujiyama para la construcción de escuelas para los niños en Honduras. Así es que, por supuesto, ¿qué dicen ustedes? Claro que sí, verdad, aplauso para esa causa y aplauso para nuestro presidente que siempre se toca el corazón y se pone a la disposición de ayudar en este tipo de causas que son para el beneficio de las personas. Así es que, ahí está, mis amigos, ¿qué piensan ustedes de esto? Yo sé que algunos no se esperaban que el presidente de la república, Nayib Bukele, hiciera esta tremenda donación, ¿verdad? Y otros sí la estaban esperando, quizás, que apareciera, que diera algunas palabras, que llegara, que corriera, bueno, algunos esperaban eso, pero la realidad es que el presidente de la república, Nayib Bukele, es una persona demasiado ocupada, mis amigos, en los quehaceres de poder sacar adelante a nuestro país de Salvador. Ustedes saben que él quiere impulsar la economía y lo está haciendo, la está catapultando, mis amigos. Tiene infinidad de trabajo el presidente de la república, Nayib Bukele, así es que no es una tarea fácil para él, ¿verdad?, el sacar tiempo, aunque estoy más que seguro que él lo hubiese querido, ¿verdad? Por eso incluso dice, nos vemos en algún momento, le dice a Shin Fujiyama, quizás, posiblemente, ¿verdad?, se va a encontrar con él en algún momento, no sabemos cuándo, pero el presidente sabe por qué lo dice, ¿verdad? Así es que ahí está, dejen sus comentarios, díganme qué es lo que piensan ustedes, mis amigos, de lo que anda haciendo Shin Fujiyama para poder llevar, construir escuelas en Honduras para los niños, ¿verdad? Y, por supuesto, ¿qué piensan ustedes también de la acción del presidente de la república, Nayib Bukele, de sumarse a este proyecto, ¿verdad? Bueno, si les pareció el segmento informativo, dejen su like y compartan, y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima, mis amigos, recuerden, si ustedes dejan su like, comparten, esa información va a llegar a muchas más personas, y se van a enterar, porque a pesar de que ustedes crean que de esto lo sabe todo el mundo, no, mis amigos, siempre hay personas que todavía falta que conozcan eso. Así es que, bendiciones, dejen su comentario, nos vemos, hasta la próxima.